Ahora te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada de opción múltiple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo calculada de opción múltiple. Comprueba que está elegida la categoría correcta y asigna un nombre a la pregunta. En el siguiente campo el enunciado de la misma. ¿Cuál es el área de un rectángulo de longitud L y ancho W? En el enunciado se van a definir variables que van a mostrar diferentes valores en el mismo problema a cada alumno. En este caso son L y W y siempre deben ir entre llaves. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu categoría. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a indicarle al alumno una posible respuesta correcta. En este caso seleccionamos el desplegable sólo una respuesta para indicar que sólo habrá una respuesta correcta. Marcaremos barajar respuestas para que las respuestas aparezcan en orden distinto a cada uno de los alumnos. A continuación especifica una fórmula por cada respuesta. Una de ellas será verdadera y tendrás que puntuarla con un 100%. Las posibles respuestas correctas las definimos a continuación. Retroalimentación combinada. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se le mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, se mostrará el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte sólo tendrá validez si seleccionas un examen del tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará una puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Estas sólo tendrán validez para crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje escogido anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta selección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Por último, para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios. Como no tenemos un conjunto de valores previos para las variables, también llamadas comodines, selecciona para cada una la opción Usará un nuevo conjunto de datos compartido. Como no tenemos más valores que los que se van a crear, selecciona No sincronizar y pulsa el botón Siguiente página. Ahora vamos a definir el rango de valores sobre los que van a variar los comodines, para más tarde generar un conjunto de valores posibles que puedan tomar. Por ejemplo, para el comodín L, podría ser un conjunto de datos de 1 hasta 100 y para W, de 1 hasta 100. En la parte inferior del apartado Agregar ítem, selecciona el conjunto de valores distintos que quieres crear, por ejemplo 20, y pincha en Agregar. De esta manera se generarán 20 ejemplos distintos de la misma pregunta para mostrar a los distintos alumnos que hagan el examen. Si quieres ver la batería de valores generados, lo puedes hacer seleccionando un número y pulsando el botón Mostrar. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios. Gracias por ver el video.